La secretaria de Cultura, Silvia Alejandre Prado, anunció que Jalapa será sede del Encuentro Nacional de Danza México 2024, Coloquio Ecosistemas en la Danza, Entornos Híbridos y Prácticas Intermediales. Proyecto que realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y su Coordinación Nacional de Danza. Habrá en esta ciudad más de 200 agentes culturales, bailarinas, bailarines en varias sedes e invitamos nosotros también a participar a la Universidad Veracruzana porque no podíamos realizar esta actividad sin ellos que está dedicada a la comunidad artística de Veracruz. La titular de Cultura en la entidad refirió que las dos salas del Teatro del Estado, el Ágora y la Pinacoteca Diego Rivera, así como espacios como la Unidad de Artes, Facultad de Danza y la Casa del Lago, serán las sedes en donde el público podrá apreciar las muestras de danza. En tanto, para el 7 de septiembre se inaugurará en el Parque Juárez la exposición de reproducciones de pinturas del Museo del Prado. Con el apoyo también de la Secretaría de Turismo a cargo del maestro Iván Martínez Olvera y con la colaboración también del Ayuntamiento de Jalapa. Se trata de la exposición de una serie de representaciones fotográficas de la más alta calidad con escala 1 a 1, es decir, que vamos a poder ver a detalle de las obras maestras que resguarda el Museo Nacional del Prado en Madrid. Esto sucede gracias a la gestión que realizamos con la Embajada de España en México, con el Centro Cultural España y con estas dos instancias que han apoyado este proyecto. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.